El Proyecto Viejos Solista Hace muchos años que estoy pensando el Proyecto Viejos Solista desde el cello y hacia la música popular En esa búsqueda encontré a Mariano Agustín Fernández La tengo de otra... Sí, 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 estaba buenísimo Rafa me propuso hacer este disco con él como co-equiper Es todo un disco instrumental El disco es el cello en la música popular americana ¡Dale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!